Esta imagen es conocida por muchos la persona de esta foto se llamaba Jeff que era un chico que sufría bullying y este se dedicaba a matar a los que se burlaban de él. Un día que este estaba transportando un tanque de ácido se tropezó y este le cayó encima deformando de la cara hasta convertirlo en el horrible ser que ahora ves en pantalla. Hoy vamos a ver 5 Jeff de Killer captado en cámara. Empecemos. Un joven estaba filmando un vídeo a altas horas de la noche y se encontró con un extraño ser que tapaba su cabeza con una capucha blanca. En este vídeo dos hombres están tranquilamente viendo la tele hasta que escuchan que uno de los perros empieza a ladrar de forma en dirección al patio trasero de la casa. Uno de los hombres sale a ver y encuentra un hacha con sangre. El hombre rápidamente vuelve a la casa pero antes de entrar logra ver a un extraño hombre parado atrás de él. un malo hombre o unen ejemplo la Un joven estaba caminando por el bosque de noche y sin percatarse logra filmar a un extraño ser con una larga sonrisa. En el año 2015 un youtuber ruso se dirigía a la casa de un amigo mientras iba filmado un extraño hombre encapuchado con una sonrisa larga y armado con un cuchillo lo ataca en ese momento empieza una persecución en la cual el vídeo termina de forma inesperada. En este vídeo un hombre con su hija salen al patio de atrás porque escuchaban ruidos extraños. Una persona extraña con cara blanca y sonrisa muy grande tira una pelota antes de aparecer de la nada haciendo que el hombre con su hija vuelvan adentro y cierren todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!